Hola, mi nombre es Carlos Vázquez. Tengo 12 años viviendo en Medellín. La situación de nuestros familiares es muy difícil, ya que cuando van a comprar alimentos, no encuentran dichos alimentos. Cuando tienen el dinero para poder comprar alimentos, estos precios son tan elevados que no pueden acceder a ellos. No solamente con los alimentos, sino con la medicina y otros servicios básicos que deben de tener los seres humanos.